el seikai tai kai está a la vuelta de la esquina bienvenidos a un nuevo vídeo desde tu dojo el dojo de nexus geeks o el día de hoy vamos a hablar acerca del nuevo torneo que estará en la serie de cubre que hay el seikai tai kai o mejor conocido como el torneo mundial pero cuáles serán los favoritos a ganar este gran torneo pues bueno hoy te vamos a dar nuestras tres apuestas de este gran torneo el cual podría ser coronado campeón mundial del karate así que ponte en fila alumno que vamos a iniciar el vídeo del día de hoy no mercy el seikai tai kai es un torneo anual algo así como el all valley pero a nivel mundial donde van los mejores dojos del mundo en este caso fueron invitados de una manera algo extraña los dojos de cobra kai y miyaguido y colmillos de águila que bueno estos últimos dos tienen que combinar sus nombres para poder participar como un solo dojo y pues vamos a recordar que participantes podrían ganar por parte de cada dojo en este caso cobra kai que ha sido disuelto en el final de la temporada 5 pero hagamos un supongamos que continúan los mismos alumnos porque posiblemente esté con la sensei kim y con john chris en este torneo entonces podríamos decir que sería kenny kenny pain el único que podría sobresalir además de debon que podría sobresalir en la categoría femenil entonces de estos dos yo no les encuentro un gran porcentaje para salir campeones de este gran torneo porque la verdad no no son rivales como por ejemplo un miguel o un robbie que pues vemos que también le hizo frente a hock y le ganó a hock pero pues fue porque hock no peleó en su máximo potencial estaba cuidando a kenny gracias a que robbie le pidió eso entonces pues bueno estos dos para mí quedarían descartados de estos no saco ningún contendiente al título pero de los que si saco contendientes al título es del dojo combinado de mí ya guido y colmillo de águila de los cuales pues son de los favoritos de todos y al parecer serían los más lógicos y ganar en tercer lugar yo pondría a una samantha laruso que podría ganar el torneo mundial en su categoría femenil porque sería un gran arco para que serrara que sam ganara ese torneo recordemos que el lol valley lo perdió ante tori que por trampas o por lo que ustedes quieran pero lo perdió entonces se necesita tener un campeonato en su vitrina y este que ganó ante debón pues no fue un torneo como tal de campeonato pero si podría ganarlo para mi cháguido en el torneo mundial que sería algo muy genial que sam laruso se lleve el campeonato mundial de las mujeres a casa y pues bueno en segundo lugar de los favoritos es miguel díaz que pues recordemos que miguel es uno de los prota de esto de esa temporada y de todas las temporadas de cobra cae mejor dicho entonces posiblemente esté en su máxima esplendor en esa temporada 6 y en ese torneo se cae y cae el cual pues siento que miguel podría arrasar con la mayoría de sus rivales teniendo una final tal vez con alguien del mismo dojo porque no pero si miguel es uno de los contenidos más capaces y de los que creo que la mayoría de la gente pensaría que sería el campeón mundial miguel díaz para así cerrar con esta serie de torneos en la serie de cobra cae y como primer lugar nosotros ponemos como al ganador del sekai taikai a roby roby king que pues hemos visto que ha sido el subcampeonísimo de la serie de cobra cae recordemos en primeros bali quedó en segundo lugar perdiendo ante miguel pero estaba lastimado de un brazo después recordemos en este segundo del bali perdió ante halcón pero porque se distrajo o sea no ha logrado este pelear en su máximo en una final sin distracciones o lesiones entonces posiblemente llegaríamos a ver a roby en el sekai taikai en su máximo esplendor sin distracciones todo equilibrado y teniendo las enseñanzas ya de los tres doyos tanto de cobra cae y miyagi do y colmillo de águila podría ser el gran campeón mundial que la serie necesita y que el personaje de roby reclama por derecho tener un campeonato en su vitrina y que mejor ser el campeón mundial del karate de la mano de daniel aruso y su padre johnny lorence aparte que tendría un buen sensei aliado como lo es chosen chosen que podría ayudar muchísimo a roby a mejorar sus técnicas además de que posiblemente la incorporación de julie pierce estaría de más para poder darle un mejor contexto de miyagi do a lo que es roby king pero bueno ahora te pregunto yo a ti quien crees que pueda ser el ganador del sekai taikai que se viene en la temporada 6 de cobra kai pues déjame saberlo aquí abajo en los comentarios te estaré leyendo además quiero recordarte que este canal vamos a empezar a hablar de series de todas las plataformas habidas y por haber así que déjame aquí en los comentarios de qué series te gustaría que estuviéramos hablando ya sé de la plataforma que ustedes decidan déjalo aquí abajito en los comentarios y el comentario con más likes será el próximo vídeo de una nueva serie aparte de lo que es cobra kai así que recuerden que sus comentarios son muy muy importantes para nuestro canal así que nos estamos viendo en un próximo vídeo pero yo no me retiro sin antes decirles que el dolor no existe en este dojo cierto y ahora los cobras saludos a los miembros del canal son para muchas gracias a todos ustedes por ser miembro del canal te recuerdo que si quieres ser miembro del canal aquí abajito en la descripción del vídeo te dejo un enlace para que puedas hacerlo además de que junto al botón de suscribirse a este el botón de unirse a este grandísimo canal así que qué esperas ve que únete y goce de los beneficios exclusivos que tenemos para ti y ahora los cobra saludos a los comentarios más rápidos del vídeo anterior son para enrique chan luis enrique mejía barragán santiago vázquez lópez luís asto david xd kenny armanza y romulo ceciña muchas gracias a todos ustedes por ser rápidos y audaces como un águila te recuerdo que si quieres salir aquí tiene que ser de los primeros 10 comentarios así que esperas ve y comenta y ahora que más sigue sensei lorenz solo les digo que si quieren aparecer aquí deben ser rápidos y audaces como un águila pero mientras disfruten estos dos geniales vídeos del canal